Este es un gol aéreo con la letra... ¡Ah, qué pena! Y este es un gol de Rabona con la letra R. Y hoy las letras del abecedario decidirán el gol que tengo que marcar. ¡Vamos con la A, gol aéreo! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Y ahora que he metido el gol puedo avanzar la siguiente letra. Pero no será tan fácil porque tengo el equipo lleno de bronces. Y por cada gol que logre completar podré abrir una de estas cajas misteriosas. Vamos con la primera ya que completa el gol aéreo. Vamos a abrir el 7, Cristiano Naro. ¡Sobre de oro! Vamos a abrir un sobre de oro y el mejor jugador que nos toquen lo tendré que meter en el equipo. ¡Ojo! Polaco. ¡Portero! ¡Cesni! Bueno, es buena medida, es buena medida, es buena medida. No está mal, no está mal. Y obviamente le metíamos de portero. Ahora vamos con la B, que tengo que marcar un gol de bicicleta. Pero solo voy a tener 5 intentos por letra, que eso no lo he dicho antes. Y si fallo, se sumará un punto. Y mientras más fallos tenga, peor será el castigo. ¡Ojo! Estoy aquí con los bronces, me dejará hacer bicicleta. No, eso es una ruleta, no vale. Primer intento fuera, solo tenemos 4 más. ¡Buah! Es dificilísimo hacerlo, no puedo ni acercarme a la portería con bronces, tengo un equipo horrible. Y además será muy difícil porque la mayoría de bronces no tenían ni 3 de skills. ¡Ojo, Scarlett! ¡No, no, no, no le sale, no le sale la bicicleta! ¡Haz una bicicleta! No le sale, no, segundo intento fuera. Solo nos quedaban 3 intentos. ¡Vamos, Bellinger, eso es! ¡Eso es! ¡La bicicleta ya está hecha! ¡Ahora marca gol! Es imposible, dos intentos, no me lo creo, no podemos fallar tan pronto. Ha acabado la primera parte, pero es que como son bronces es muy difícil atacar. ¡Ojo! ¡Vamos, Bellinger, vuela la bicicleta! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Bellinger! Como habíamos marcado el gol dentro de los 5 intentos, podemos volver y abrir una caja, que esta vez voy a ir a por la segunda. Capitán de draft. Me gusta. Eso sí, vamos a necesitar suerte en el draft. ¡Vamos con el capitán! Zijets parejo saca a Cristiano Ronaldo. Pero esta carta de Cristiano no, por favor. Vamos con Cristiano Ronaldo. Pero esta carta del bicho no. Ya tenemos por aquí a Cristiano que nos va a venir muy bien para el reto de la C. Una chilena. De verdad, no quiero comer comida podrida. No sé quién le va a poner un buen centro a Cristiano. ¡Mira Ronaldo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tenías que haber hecho chilena. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, saca al portero! ¡Pero ponérsela a Cristiano que había sacado al portero! Vale, vamos a traer a Cristiano aquí al primer palo. Y se la vamos a poner perfecta. ¡Cristiano, chilena! ¡Chi! No, esto y encima esto cuenta como un intento. Solo nos quedan 3 intentos. No puedo fallar. Si fallamos ahora al inicio, después se van a venir retos mucho más complicados. Voy a hacer otro truco para hacer la chilena. Voy a venir hacia aquí. ¡Eso es! ¡Eee! ¡No! ¿Pero por qué haces una volea, Cristiano? Era de chilena ahí. Y literalmente en el momento que menos lo esperaba. ¡Que control, dale! ¡Gooooool! ¡Cristiano! ¡Gooooool! Y como hemos marcado dentro de los 5 intentos, podemos abrir otra caja que va a ir a por la 9. Jugador más pequeño de FIFA. No, esto no me viene bien. Y por aquí por la derecha ya tengo al jugador más bajo de todo el juego que mide 1,56. No tiene la mejor carta del mundo, la verdad. Si tenemos que marcar de cabeza, no nos va a servir. Y es el momento de pasar al siguiente reto, que es un disparo de larga distancia con la D. Lo malo que para este reto solo tengo a Cristiano Ronaldo, porque es que los demás jugadores no saben ni tirar. Por cierto, mirad al nuevo fichaje. ¡Mirad a Oyola! ¡Mirad a Oyola! Es muy, 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 muy bajo. Pero bueno, se mueve bien, ¿eh? ¡Cristiano! ¡Uf! Primer intento fuera. No sé cómo de buen longsuit tiene Cristiano. Creo que no muy bueno ya. Al inicio de su carrera Cristiano Ronaldo era buenísimo tirándoles de fuera al área, pero a día de hoy todo ha cambiado. ¡Va, Cristiano, desde aquí! No, todo el rato me están tapando y ya llevo dos intentos, ni he visto puerta. ¡Cristiano! Dos intentos nos quedan. ¡Va, va, 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 va. No me lo creo. Es el último intento. ¡Vamos, Cristiano! ¡Rronalo! ¡Sí! En el último intento, ¡vamos! Como hemos marcado dentro de los cinco intentos, vamos a ir a abrir el número 13. El primero que salga en Transfer Market. Vale, entonces me voy a meter en Transfer Market y el primer jugador que me salga, ¿eh? Vinicius Junior, jugadores más vistos del día. Vinicius Junior el número uno. Este sí que nos viene muy, muy, muy bien. Además, para el siguiente reto Vinicius es necesario porque con la E tenemos que hacer un gol con elástica. Claro, Vinicius Junior nos viene increíble porque hace las elásticas muy, 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 muy bien. Ahí está. Así que, ¡vamos, Vinicius! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ahora marca! ¡Marca! ¡Gol! ¡Venezu! Con Vinicius ahora todo es más fácil porque lo acabo de hacer al primer intento. Así que volvemos a las cajas que... Voy a ir a por la última, va. Número 17. ¡Jugador Totti! ¡Jugador Totti! Puedo usar cualquier Totti. Hay varios que me vendrían muy bien para mejorar el equipo. Pero voy a meter el Totti más chetado de todo el juego. ¡Kylian Mbappé! Nah, realmente es broma. Vamos a meter a Messi que nos viene genial para el siguiente reto. Con la F, gol de falta. Necesitamos que nos provoquen una falta y marcarla. Y solo voy a tener cinco intentos. Vale. Tenemos una por aquí, ¿eh? Con Messi. Está muy lejos, 26 metros. Pero puede ser. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sí, nos volvieron a pitar una falta a favor mucho más cerca. Esta es desde 21 metros, ¿eh? Esta lo estoy viendo. Hay uno debajo de la barrera, por lo tanto, no vamos a poder marcarla por ahí. Esto es gol, ¿eh? Esto es gol. Esto es gol. Esta tiene que entrar, sí o sí. Es Messi y Totti. ¡Messi, no me falles, por favor! ¡Qué paradón del portero! Nos estábamos quedando sin intentos. Parece una locura esta, ¿eh? Pero creo que sí que puede ser. Parece una locura, pero Messi la rosca. ¡No! ¡No! ¡El larguero! Esta es nuestra última oportunidad con Messi. La voy a tirar igual. Esa rosca de Messi es buenísima. Si entra, perfecto. Si no, tenemos castigo. ¡GOL! ¡Pensaba que lo había fallado! ¡Pensaba que lo había fallado! ¡Messi! No, con la que mete el Barça es rarísimo, es rarísimo. ¿Pero qué ha pasado? ¡Ah! Le ha dado la espalda al portero. Muchas gracias, portero. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Larguero y le ha dado en la cabeza! ¡Qué buen remate, portero! El portero, el rival, no se había ayudado totalmente. Kenneth Berman, muchas gracias. Te queremos muchísimo. Porque gracias a ti voy a poder ir a abrir el número 8 de... Balón de oro. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Tenemos que fichar al balón de oro actual. Es decir, Leo Messi. Pero claro, ya le tenemos en el equipo. Por lo tanto, tengo que ir a fichar al balón de oro del año anterior, que es Karim Benzema. Y por aquí tengo a Karim, que no sé muy bien dónde meterle. Por eso cambié la formación. Y así queda todo más o menos perfecto. Karim Benzema delantero, Messi extremo derecho. Lo único que necesito es jugadores en defensa, porque esto no se va a sostener. Y para eso tocaba ir a por el siguiente reto, la G. Que el reto consistía en marcar gol con el guardameta. No sé cómo es fácil o a ser marcar con Chesney, ¿eh? Vale, balones al portero. Y desde aquí me tengo que hacer un portería-portería. No, no, no. ¡No, no, 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 no! Ya, no, ya la primera. Siguiente intento. La primera no ha funcionado. Bien, 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 bien. Ya hemos ganado terreno. Hemos ganado mucho más terreno que la primera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No, falta! ¡No! ¡Dásela, dásela! Eso es, sigue, sigue. La han hecho falta. Sigue contando. ¡Qué bueno, Chesney! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me han tirado del cable! Me habían tirado del cable por rotante. Eso no contaba. Estaba cerquísima de la portería. Puede ser. Volvíamos a empezar un partido nuevo. Pero claro, el equipo, el rival era buenísimo. Tenemos tres intentos en vez de cinco. Ya hemos perdido los primeros. Vale, 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 va. Va, Chesney. Va, 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 va. Esto es más complicado de lo que pensaba. ¡No! Cuarto intento. Chesney, tienes que correr muchísimo. No, no creo. Solo me queda un intento. Vamos con el último intento. Chesney. Confiaba más antes. No sé por qué en el partido anterior era más fácil. Pero vamos. Va, 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 va. Ya la primera línea, que es de las más complicadas, pasada. La segunda, que es la más difícil, pasada. Vamos y peleo, 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 peleo. ¡No! Habíamos gastado los cinco intentos, por lo tanto acabamos de perder. Tengo por aquí el primer castigo, el reto. Tengo que darle una cucharada a esto. Espero que no sea peligroso, ¿no? Y como no hemos completado el reto con Chesney, no puedo mejorar ningún jugador. Ahora toca la H de habilidad especial. Y gracias a Kevin y tiene el playstyle de trickster especializado. Tiene la habilidad de hacer bicicletas en parado, como Ronaldinho. Así que tenemos que marcar igual que con Ronaldinho. Un gol haciendo bicicletas en parado y pegándole directamente. Esto es mucho más difícil de lo que parece. ¡Vamos, Vinny! Bicicletas en parado y de primeras... Es que de primeras nunca la engancha bien, ahora sí está bien, está bien. Es mucho más difícil tirar en parado que en carrera. Eso sí, no puedo volver a fallar, no quiero más castigos. Me duele la garganta todavía de lo de antes. ¡Vamos, Vinny! ¡Ah! Pero ¿por qué la tiene que sacar un central? Últimos dos intentos, no quiero castigo otra vez. Las siguientes, las bicicletas las tuvimos perfectas, pero Courtois acabó parándonos el tiro. ¡Vinny, no hay nadie en el ante! ¡Vamos! ¡No! ¿Vamos, Vinny? ¡Eso es! Nah, se me ha acabado el tiempo. Otro reto perdido. Las habíamos tenido muy claras, pero Courtois nos las había parado todas. He perdido el siguiente reto, así que ya tengo por aquí la cuchara llena de picante. La llene un poco más y... Huele muy fuerte. ¡Wow! La siguiente letra es la I, que tenemos que marcar un gol icónico. En este caso va a ser con Benzema y el gol del taconazo de Guti que marcó. Benzema no tiene que hacer mucho, solo empujarla. Lo difícil iba a ser meter el taconazo. ¡Ojo, Cris! ¡Eh, no! Penal, tío, hace el taconazo está Benzema allá detrás. Ya me hemos gastado el primer intento. No podemos volver a fallar, así que no, 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 no. ¡Vamos, Cris! ¡Taconazo a Karim! ¡No! ¡No sale! ¡Mira, Cris! ¡No! ¡Ese es Vinicius! ¡Era Benzema! Solo me quedan dos intentos. Pero por fin, después en el 57, una jugada buenísima, Cristiano la dejaba atrás y Benzema mataba. ¡Hemos hecho el taconazo de Dios con Cristiano y Benzema! Y gracias a que hemos completado el reto con Benzema, puedo venir aquí y abrir esta caja. ¡Ruleta con letras! Aquí tengo una ruleta con todas las letras del abecedario y depende de cuál me toque, podré fichar al mejor jugador de esa letra. Buena suerte, buena suerte, buena suerte, con la X. A ver, hay tres jugadores que me vienen bastante bien que empiezan por X. Xavi Alonso, Xavi y Xavi Simons. Y como Xavi es el que tiene más media de todos, lo siento, Bellingham, pero vamos a meter a Xavi por aquí. No podemos mejorar el equipo y la siguiente es la J, que vamos a hacer unos jueguitos. Es decir, ir tocando, tocando, tocando el balón y marcar gol. Vale, Vinicius, eso es, eso es, eso es, eso es. No sé a dónde voy, no sé lo que hago, tira el marcar gol. ¡No! Hubiera sido buenísima. Vale, va, va, vamos, vamos, eso es, eso es, bien levantada. Sigue, 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 sigue. ¡No! Segundo intento fuera. ¡Ujo! Bien levantada, Vinicius. ¡No! Pero a dónde voy, a dónde voy, a dónde vas, a dónde vas, solo nos quedan dos intentos. No era tanto, Vinicius. Se me ha ido la conexión justo a mitad de partido, vamos a buscar a otro rival. Ya habíamos gastado tres intentos de los cinco, pero todavía ha quedado. Vale, vamos, Vinicius. Bien, 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 bien levantado, bien levantado. Eso es, sigue, 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 sigue. ¡Vamos! ¡No! Solo me queda un intento. Esta era nuestra última opción con Vinicius Jr. ¡Buena! ¡Tira! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Menos mal! ¡Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal! Gracias, Vinny. Por eso podemos volver por aquí, que voy a abrir el número tres, que es... Ruleta con países. Tengo una ruleta por aquí con todos los países. No sé por qué sale, por ejemplo, España-Spain. No me falta una traducción. La traducción de México es directamente México-México. Pero vamos a darle. Del país que me toque, puedo fichar su mejor jugador. China. No, esto tiene que ser una broma. No puede ser China. Por aquí tengo a Juan Suang. Es el mejor jugador de toda China. Y voy a meterle lateral derecho. No quiero saber nada. Vamos con el siguiente. La siguiente letra es la K. Así que el siguiente gol que tenemos que marcar es un náquebol. Que ya sabéis lo que tiene que hacer el balón. En este equipo solo hay dos jugadores que pueden pegarle así. Karim Benzema y Leo Messi. Así que vamos, Benzema. Vamos, 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 vamos. Marcada la primera. ¡Karim! El tiro de Benzema ha sido buenísimo. El balón ha hecho el efecto, pero casi. Eso sí, volvimos a tener una igual. ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Uy! Lo que ha hecho el balón. Le pega mejor de lo que pensaba Benzema, ¿eh? Vuelvo a tener otra con Karim. Con el efecto que ha hecho antes. Si tiro hacia allí, va a salir hacia la barrera. Así que vamos, Karim. Dale suave. Con que vaya a puerta, el portero no la va a poder parar. ¡No! Pues sí que la podía parar. Vale, si se me va a ir hacia la derecha, voy a tirar fuera. Y debería entrar el tiro. ¿Debería? Esto tiene que ir a puerta ahora. No entra, no me lo creo. Solo me queda un tiro. Tengo el último tiro con Messi. Tengo que marcarla así o así. Por favor, Messi. Benzema las ha fallado todas. Messi es solo a puerta con un poco de efecto. ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo, Messi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El tiro había hecho un efecto muy raro. Pero ha sido naquebol. Por eso podemos volver a abrir el número 8. Jugador de mi país. ¡Bien! Pusa el mejor jugador de mi país. Obviamente, yo soy de España. Y el mejor jugador de España en el juego está entre dos. Butraneño o Rodri. Los delanteros ya los tengo todos llenos. Y Rodri, 95 para el medio. Me viene increíble. Así que Rodri es centro del campo. La siguiente letra es la L. Es decir, tenemos que hacer un long shot. Y obviamente con Rodri marcamos este golazo. Desde fuera del área. Nos permite volver a abrir una caja. Que voy a abrir la número 3. Jugador más alto de FIFA. No nos sirve nada. Y por aquí tenemos a Isaac Turé. El jugador más alto de todo el juego. Que mide 2 metros y 6 centímetros. La carta no es muy buena. Yo creo que Turé se ha equivocado de deporte. Y realmente tendría que haber ido a la NBA. Aún así, la siguiente letra al abecedario es la M. Que es un gol maradoniano. Para eso tenemos a Messi en el equipo. Un gol maradoniano básicamente consistía como el que marcó Maradona en el Mundial. Irse de todo el equipo rival. Marcar gol. Pero solo tenemos 5 intentos. Si no, tendré que regalar Fiat points. Vamos, 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 Messi. Vamos. De todos. Corre, 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 corre. Para, para, para. Tenemos que regatar a más gente. Si no, no es un gol maradoniano. Es que Messi es muy bueno para esto. Vamos, Messi. Vamos, 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 vamos. Ojo, Messi. Genio, genio, genio. No. Va, va, va. Das a Messi. No he tenido ninguna. No, no, no. No sé lo que pasa este partido. Pero va, 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 vamos, 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 vamos. Vamos. Eso es, Messi. Eso es. Eso es. Eso es. Es gol maradoniano. Uah, lo que me ha costado esto. Madre mía. Gracias al gol maradoniano de Messi podemos volver y voy a abrir el número uno. Joder, que empiece por tu letra. Joder, que empiece por la R. Ronaldinho Gaucho. Así que me metí a cambiar la formación y meter un equipo con tres centrales. Para así venir y poder meter a Ronaldinho Gaucho extremo derecho. Que, bueno, ya veré ahora cómo le doy química, pero tiene que estar sí o sí. Ahora bien, tenemos que ir con el siguiente gol, que es hacer un nudmej. Es decir, hacer un caño. Para eso tenemos a Ronaldinho Gaucho. Eso sí, no es tan fácil. Una vez que hagamos el caño, hay que marcar gol. Vale, vale, vamos, Ronaldinho. No, estoy a cuenta como un intento. Por eso me tengo que concentrar. Eso sí, en el minuto 70 hicimos un caño buenísimo a Tarkowski. Y... ¡VAMOS GOOOOOOOL! ¡El error al niño! Gracias Ronaldinho, pensaba que no lo hacía. Pero podemos saber que vamos con el 7. Cualquier jugador especial de la tienda. Así que yo voy a venir a la tienda. Voy a buscar. Y el primer jugador especial que me salga, le tengo que fichar. Y a pesar de que al inicio eran todo oros. No está nada mal. Tiene buena media. Mira, es central que necesita un central. Así que perfecto. Y ya por fin podemos meter a Orban por aquí. Que la siguiente letra es la O. Que hay que marcar un gol olímpico. Creo que es imposible este juego. Aún así tengo a Ronaldinho con 93 de curva. Y sobre todo Messi con 99 de curva. Vamos a hacerlo con Messi. Si no completamos este reto iba a tener que regalar Zapoich. Aquí tenemos el primer córner. Vamos a ver. Lo he estado intentando bastante fuera de cámaras. Por favor, Leo. No iba mal la primera, no iba mal. Eso sí, ya habíamos gastado uno de los cinco intentos. Segundo córner por aquí. Leo. ¡Uy! Los tira muy bien Messi. Pero aún así me empieza a preocupar porque ya solo quedan tres intentos. Tenemos por ahí el siguiente córner que voy a intentar engañar. Voy a seleccionar un jugador como que se la voy a centrar a él. Y luego voy a meter el olímpico. Entonces, olímpico por aquí. Y ahora Karim Benzema lo voy a traer aquí. A ver si saca al portero, por favor. ¡Saca al portero! En el cuarto le dimos al larguero. Y en el último córner se me fue arriba. Por lo tanto, hemos fallado. No lo hemos completado. Voy a regalarlo por Instagram. He puesto esta historia y al que le toque. La tarjeta era una tarjeta de 50 euros. Buenas, Álvaro. Nada, he perdido un reto y he dicho, tengo que regalar 50 euros en Fapoints. Y digo, se lo voy a regalar a algún suscriptor. 50. 50 euros. ¿En qué juegas? Vale, pues ahora te paso el código para Play 5, ¿vale? Nada, disfrútalo. Algo que decirle a la gente. Así me gusta esa promoción. Nada, hasta ahora. Chao. Vale, perfecto. Ya me ha dicho Álvaro que lo ha recibido, así que... Perfecto. Sígueme en Instagram si quieres que te toque un código. La siguiente letra es la P. Es decir, tenemos que marcar un penalti. Eso sí, lo tengo que marcar con el peor jugador del equipo. Lo tengo que marcar con el chino. Aquí tengo al chino. Hay que marcar, hay que marcar. Chino, 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 chino. ¡No! El primer intento ya lo habíamos perdido. Volemos a estar con el chino. Ahora al otro lado, por favor. Ahora no la falles, ¿eh? No la falles. ¡Bien! ¡Qué bien tirado! ¡Vamos! Gracias al penalti, vamos a medir la caja número 12. ¡Qué ganador del Mundial! Podemos meter cualquier jugador de Argentina. Ya que Argentina había sido el último campeón del Mundial. Hombre, para el equipo me viene bien un central y poder quitar el chino. Pero el mejor central argentino es Machano con media 91, que no jugó a la final, entonces no le puedo meter. He metido a Nahuel Molina, que mejora el chino, pero tampoco hay un gran, 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 gran central en el juego argentino. Injusto lo necesitamos, porque el siguiente reto es con la Q. Básicamente, quitar el balón y marcar. Es decir, tenemos que hacer una segada, robar el balón y luego marcar gol. Vamos a ver, Nahuel, confío en ti. Mira, Nahuel Molina, bien, 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 robo. ¡No! Pero ahora te tienes que levantar e ir a por el balón. Ya habíamos gastado el primer intento, Nahuel. Y ojo con este balón que acaba de recuperar Xavi. ¡Bien, bien, bien, Xavi! Xavi, ahora tienes que marcar tú. No sé cómo lo voy a hacer, pero tiene que marcar la misma jugada. ¿Buena? ¡Buena dásela a Xavi! ¡Xavi! ¡Hernández! No tenía por qué ser con Nahuel, podía ser con cualquiera. Quitar y marcar. Xavi había recuperado el balón perfecto. Él hizo la jugada inmediata entera y marcó. Gracias, Xavi. Gracias a ti puedo abrir el siguiente. El número 13. Sobre de plata. No, no. Por aquí un sobre de plata. 3.700 monedas. No le tengo nada de fe. No le tengo nada de fe. Georgiano, delantero, mi cautace. ¡Ah! No nos ayudan nada en el equipo. No le vamos a cambiar por Denzema. Y pasamos a la siguiente letra. La R. Rabona. Me da igual con quién marcarlo. Tenemos a Ronaldinho Gaucho, pero hay que hacer una rabona en cinco intentos. La rabona era uno de los regates que más costaban salir. Si no me sale, estoy fuera. A ver, Messi, si le sale la rabona. ¡Ojo, te ha sido el portero! ¡Ya es muy fácil! ¡No, eso no es una rabona! Messi lo había hecho perfecto, pero había hecho un tacón, no una rabona. No vale, no vale, no vale. Me he equivocado porque las rabonas solo salen con jugadores de cinco de skills. Así que solo vale Ronaldinho, Vinio, Cristiano. O este Benzema que tiene cinco de skills. ¡Vamos, Roni! ¡Roni, rabona! ¡No! ¿Qué es eso que ha hecho Benzema? ¡No! Hemos gastado yazos e intentos. ¡No! ¡Ojo, Roni, 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 Roni! ¡Fuera el portero! ¡Qué jugadora! Gracias, Ronaldinho. No podemos volver a fallar. Ya lo último ha sido regalar FIFA Points y no se puede regalar FIFA Points. Vamos con el número 6. ¡Ganador de la Champions! Tenemos que conseguir un jugador del City a Guardiola. Bueno, conseguir, ficharle. Y por aquí tenemos a Rubén Díaz. Fijaros en lo que ha mejorado el equipo desde el primer equipo que hemos hecho en Antero Bronces. Pero todavía faltan unas cuantas letras por completar. Como la siguiente que es SD. ¡Super regate! Que el super regate es el regate que hace Vinny de pasársela por atrás, levantarla y pegarle directa de volea. Y encima, para subir la dificultad, tengo que marcar con ese regate desde fuera del área. Para hacer este regate, el mejor jugador es Vinny. Es su regate personalizado. Y fijaros aquí la diferencia entre Ronaldinho y Vinny. Vinny la levanta mucho más. Así que balones al 20. Balones a Vinny. Desde aquí sería pasarme. ¡Vinicius! El segundo intento con Vinny fue bueno, pero nos la paró a Alicia. ¡Vamos, Vinny! ¡Vamos, buena! ¡Tirao! ¡Qué golazo! ¡Vamos! Gracias, Vinny. Pasamos a la siguiente caja, que es la número 15. Adivina el jugador. Tengo que venir hasta Up y con las pistas que me dan adivinar al jugador. Si lo adivino, le puedo usar. Si no, no. Por lo tanto, le voy a dar a mostrar foto. Y tengo una de ocho opciones. Por ahora, con esa sombra, no veo quién es. Vale, el jugador es central. Tiene más de 17 años. Y no es español ni del Barça. Vale, vale, vale. Después de haber tirado cuatro pistas, es del Valencia. Y es defensa central. Lo que pasa es que no paraba de fallar las pistas que me daban. Y al final, era Zenk Ozkatar. Imposible adivinarlo. No he adivinado. Por eso no lo puedo usar. Aún así, no me vendría bien para el equipo. La siguiente letra es la T de Tribela. Hay que hacer una Tribela. Que Messi tiene el rasgo especial de Tribela. También Ronaldinho. También Vinny. Benzema prácticamente lo tiene todo el equipo. Por lo tanto, será fácil. Pero realmente no lo fue. Que los dos primeros fallé. Pero sin embargo, Karim Benzema acabó haciéndolo. ¡Vamos, Karim! ¡Vamos con él! Cualquier jugador de draft. Algo que me sirva para mejorar este equipo. No voy a ir a por los titulares. Voy a venir aquí. Y directamente este jugador puede ser cualquiera. ¡Cualquiera! Rodri, no. ¿Por qué le tienes que tocar aquí otra vez? No me viene ninguno bien. Voy a escoger a Tripier. Le dejo por aquí, por el banquillo. Y la siguiente letra es la V. Saltamos la U porque no hay ninguna técnica con la U. Y con la V tenemos que marcar un gol de volea. Benzema tiene 91 de voleas. Avanti, Karim. ¡Ojo, Karim desde aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso sí, primer intento fuera. Y esto pinta a largo. ¡Karim! Esto está costando, ¿eh? ¡Vamos, Karim! ¡Levanta, te imaginas! ¡Grande, Benzema! Gracias a este auténtico golazo de Karim, Benzema. Volvemos a poder abrir otra caja. ¡Vamos con la número 2! Ruleta con países, otra vez. Antes ha tocado China, no puede ser, ¿eh? No puede ser. Egipto. ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! El único jugador bueno de Egipto, Mohamed Salah. Me va a dar mucha pena tener que meter a Cristiano Ronaldo en el banquillo cuando ha sido el primer jugador del equipo y el que nos ha salvado. Pero hay que meter a Mohamed Salah por aquí. Seguimos con el siguiente gol, que es Winning Gol, con la W. Es decir, es un gol en el 90. Y solo vale marcar en el 90. Por eso solo va a haber una oportunidad. Vale, es minuto 88. Ahora sí, podemos marcar gol. Es todo o nada en esta jugada. Vamos, 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 vamos. Bien girado Messi para Karim. ¡Karim! 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 ¡Winning Gol! Ahí está. Hay una caja libre con el número 1. Así que vamos a ver qué puedo mejorar en el equipo. Balón de oro. Otra vez. Puedo escoger a cualquier balón de oro de la historia. Entiendo, porque Messi, Benzema y ya están. La verdad que me viene bien un portero mejor. Porque este tiene media 86. Así que vamos con Lev Yassin. El único portero en la historia que ha ganado un balón de oro. ¿Qué tenemos que pasar a la siguiente letra? La X. Que este es especialmente para Xavi Hernández. Se llama Xavi Asistencia. Tiene que hacer una asistencia espectacular. Y luego que uno de los tres de arriba marque gol. Y en el partido Xavi vi que el portero sacó un poco al rival y acabé marcando un gol olímpico. Nah, no me lo puedo creer. O sea, no puede ser. Lo necesitaba antes, no ahora. Pero por lo menos ya he descubierto que en este video se puede marcar un gol olímpico. Devolvédmelo a los IFA points que he tenido que dar antes. Devolvédmelos, por favor. Pero lo que íbamos. Asistencia de Xavi. Ojo, es buen pase. No, primer intento fuera. Mira a Messi. ¡Qué buen pase, Xavi! ¡Qué buen pase! Ahí está. Asistencia de Xavi. Esos pases eran los de Xavi. Con este gol de Messi avanzamos hasta la última letra de todas. La Z. Para ganar el reto tengo que marcar un gol con la zurda. De cualquier jugador, excepto los zurdos. Es decir, Sala y Messi no podemos marcar. Con los demás tenemos que marcar un gol con la zurda. Simplemente eso. Y si no lo hago tendré un castigo que no me gusta nada. Había marcado gol de todos los colores, de todos los estilos. Pero había que completar el final. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va, va, va, va! ¡Karim! 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 ¡Vence! ¡Va! ¡Vamos! Espero que os haya gustado el video. Si es así, os dejo el último que he subido por aquí. Que yo le he dado una oportunidad. Dale, dale, hazme caso, dale.